en este vídeo tutorial vamos a ver el funcionamiento de la actividad tipo consulta para ello vamos a un aula donde seamos docentes activar edición arriba a la derecha y en cualquiera de los temas añadir una actividad o un recurso aquí tenemos la actividad tipo consulta si pulsamos previamente en el icono de la y de información pues tenemos una descripción sobre el uso de la misma con algunos ejemplos una encuesta rápida que estimula a los estudiantes mientras estamos con un tema o una pregunta que podemos tener preparada para el momento dado de la exposición magistral les digo que entren en el aula y habilitos a esa consulta para que la respondan y ver si están entendiendo el concepto o para la toma de decisiones que va a ser el ejemplo que que veamos vuelvo atrás y consulta también la pantalla de interfaz es la habitual nos pide un título y el ejemplo que vamos a utilizar es que los estudiantes tengan que indicar en qué grupo de práctica se quieren apuntar podemos utilizar el campo descripción si tenemos que aportar más detalles y con este check pues esta descripción se mostraría en la pantalla principal de este aula virtual justo debajo del título de la consulta o lo podemos desmarcar independientemente de ello esta descripción se verá al acceder a la consulta esta opción aquí simplemente permite que los estudiantes las opciones las vean visualmente de forma horizontal o de forma vertical y ya pasamos a la configuración en sí misma de esas preguntas por un lado vamos a permitir que los estudiantes puedan cambiar sus respuestas siempre y cuando esté todavía disponible la consulta sí o no podemos indicar que no que sí como lo deseemos vamos a permitir que los estudiantes puedan elegir más de una opción entre las disponibles pues esto ya dependerá también del caso si se trata de un grupo de prácticas como el de nuestro ejemplo pues vamos a dejar que no no tiene sentido que se apunte en más de uno pero si a lo mejor les estoy preguntando que elijan entre cuatro posibles fechas aquellas que les viene bien para hacer un examen parcial pues ahí seguramente si tenga sentido para que ellos puedan marcar pues que a lo mejor le vienen bien tres de las cuatro fechas las indiferentes varias de las fechas que les he propuesto pues entonces en ese caso que puedan marcar aquellas que les vendría bien y a continuación podemos también si queremos limitar el número de respuestas a cada una de las opciones en mi caso tiene sentido dado que las prácticas se van a desarrollar en un laboratorio y ese laboratorio tiene un número de puestos limitados por tanto voy a decir que sí y al indicar que sí vamos a ver que debajo de cada una de las opciones que voy a ofrecer va a aparecer un límite para cada una de ellas por defecto el sistema nos ofrece cinco opciones nosotros podemos usar dos tres cuatro y si por ejemplo no uso la quinta la dejo vacía y el sistema la ignora si necesitásemos más de cinco opciones pues pulsaremos este botón para ir añadiendo campos a este formulario vamos a empezar a cumplimentar las opciones disponibles una va a ser por los lunes de 11 a 12 de la mañana y tenemos 25 puestos en ese aula a continuación la siguiente opción será lunes de 12 y media a 13 30 en el mismo aula por tanto tiene 25 puestos y le permitimos seleccionar una tercera opción que es los jueves por la tarde para aquellos que no tengan disponibilidad en horario de mañana de 5 a 6 y en este caso estamos utilizando otro aula de laboratorio que es más pequeña y el número de puestos es 15 pues de esta forma le indicamos al sistema que solamente permitirá aquí un máximo de 15 respuestas a partir de ahí ya a los estudiantes no le dejará marcar o seleccionar esta opción disponibilidad podemos indicar que aunque la consulta esté visible que los estudiantes no puedan responder hasta llegar a una fecha que indiquemos una fecha y una hora o a la inversa también podemos indicar que se permitan respuestas hasta una fecha en concreto vamos a decir que hasta el 28 de octubre a las 11 25 pueden responder esto puede ser interesante que le permitamos indiquemos una fecha límite y que mantengamos la encuesta la consulta visible porque porque de esta forma los estudiantes pueden acceder aunque ya no puedan elegir el grupo puedan acceder y ver qué grupo habían marcado porque muchas veces pasará que nos preguntan al profesor profesora responsable en qué grupos habían apuntado porque no lo recuerdan pues de esta forma se pueden seguir apuntando y mantenemos la consulta abierta durante todo el cuatrimestre no hay problema para que los estudiantes puedan ver qué opción marcar a continuación resultados nos permite configurar la visibilidad la información que vamos a dar sobre las respuestas y las opciones por un lado no publicar resultados con lo cual el estudiante responde a ciegas o tenemos varias opciones mostrando los resultados si utilizamos una de estas tres opciones de mostrar veremos que aparece una opción nueva a continuación de privacidad entonces para el ejemplo que estamos desarrollando un grupo de prácticas a mí como docente no me importa al contrario prefiero que ellos apunte conscientemente y se apunte pues si quieren con su grupo de amigos vale la opción sería muestra los resultados de las personas que están en los grupos una vez responda esta información sólo se va a mostrar una vez y cierre la consulta o bien en el que sería el caso que estamos desarrollando pues que puedan ver la información siempre pues elijo esta opción y a continuación la privacidad puedo decir que muestren los datos numéricos es decir oye los datos de las personas que han respondido pero sin indicar los números de vídeos o bien indicando el nombre de apellidos esta sería la opción que elegir elegiríamos para este caso y a continuación tenemos mostrar columnas de no respondidas esto es bastante recomendable poner que sí porque va a aparecer en una columna con las personas pendientes de responder o si aquí lo podemos anónimo pues con el número de personas pendientes de responder esta opción no la no tiene sentido porque en el campo de Slabull no usamos la funcionalidad de inactivo suspendido con lo cual no se utilizaría y tenemos las opciones comunes de los recursos de actividades como son ajustes comunes del módulo y restricciones de acceso en las cuales nos vamos a entrar y ya estamos viendo la interfaz que ve el profesor cuando elige cuando accede a esta consulta por un lado tienen las tres opciones que pueden elegir los estudiantes y después los resultados aparecen cuatro columnas puesto que indicamos que se mostrase la columna de las personas pendientes de responder aquí vemos a todas las personas del aula que en este caso de este aula hay varios usuarios que son estos de aquí además de mí por tanto todos están pendientes de responder aquí hay seis personas que han respondido y bueno hay cero respuestas el lunes en este otro área del lunes y este área del jueves voy a entrar momentáneamente con un estudiante de este aula sería este de aquí vemos aquí alumno alumno 3 vídeo 3 vale va a acceder a las prácticas y este alumno va a elegir los jueves guardar la elección y vemos que ya no la puede cambiar siguiendo la configuración que habíamos indicado en si vuelvo a la otra pantalla donde estoy yo como docente y vuelvo a entrar para ver este cambio pues vemos que el alumno 3 ya ha marcado la opción del jueves bien yo como docente puedo seleccionar este estudiante y aquí debajo decir que eliminó esta elección puesto que a lo mejor el estudiante se ha equivocado y tal como hemos indicado no puede cambiarlo o puedo yo forzar y cambiarle a a otro grupo vale yo como docente puedo hacer este tipo de cambios además tengo aquí este enlace ver una respuesta o verse la respuesta si nadie me ha respondido donde es interesante que sepan que podemos descargar esta información en formato excel de open office o en texto plano por si necesitamos es toda la información pues para trabajarla en un documento aparte